Y es momento de hablar de estos temas que siempre están a la orden del día y que está siempre nuestra experta con nosotros. Ella ya es de cabecera, ella ya es de casa, no necesita presentación, pero hoy no viene sola. Hoy viene acompañada, por supuesto estoy hablando de Mari Carmen, usted ya sabe de quién estoy hablando, que hablamos siempre de estos temas de reencarnación, de crecimiento personal, de nuestra energía, de cómo estar mejor. Pero hoy viene con Eva Lunela, ella es astróloga y además es maestra de registros akashicos. Así que hoy se va a poner todavía más buena la cosa porque vamos a estar hablando de vidas pasadas, reencarnación. Y yo primero quiero hacer una pregunta para que todos los que nos ven y nos escuchan estemos como en la misma sintonía. ¿Qué es esto de los registros akashicos? Muy bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias, pues aquí estamos, es un placer como cada martes estar aquí con ustedes. Y la verdad sí me siento, híjole, pero súper bien acompañada. Malcachofa, la verdad, porque esta bella persona que nos visita desde Madrid, la verdad, muy agradecida por estar aquí con nosotros. Y te damos la palabra. ¿Qué son los registros akashicos? Los registros akashicos serían como la memoria de la historia de nuestras reencarnaciones en la Tierra. Entonces existen varias herramientas para tener acceso a esa información. Estaríamos hablando entonces de que todos pudiéramos conocer esa información si es que decidimos creer en esta parte de la reencarnación. Sí, primero hay que creer en la reencarnación, si no, ya no tenemos esa opción. Y segundo, tener la intención de conocer nuestras vidas pasadas. Entonces, en función de la persona, si quiere una herramienta personal para ella, ahí tendría que hacer un taller de registros akashicos. O si la persona quiere tener acceso a través mío, a través de la astrología de vidas pasadas, que es a la que yo me dedico. Una pregunta, ¿para qué nos serviría a nosotros, por ejemplo, conocer de nuestras vidas pasadas? Sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿por qué no lo recordamos de manera natural? Bueno, voy a empezar al revés, voy a empezar porque no lo recordamos de manera natural. Generalmente nosotros no somos capaces de perdonar cosas de esta vida ya. Menos de las pasadas. Entonces, menos cuando venimos con un expediente kármico de cosas muy fuertes. Estoy hablando de encarnaciones de guerra, estoy hablando de encarnaciones de matanzas, de violaciones y de cosas bastante fuertes. Generalmente, con las personas que tenemos deudas kármicas están en nuestra familia, además. Es decir, las cosas que no hemos resuelto suele ser con las personas que están en nuestra familia. Entonces, si la persona a nivel álmico no está preparada para recibir esa información, no tiene el conocimiento espiritual suficiente para aceptar y perdonar ese tipo de situaciones, evidentemente que no va a recordar eso. Imagínate tú que tienes un pequeño bebé, rosita, de ojos azules, maravilloso, y te dicen que es una encarnación de Hitler. Ahí ya ese bebé no tiene la posibilidad de empezar de cero y todo lo que haga vamos a relacionarlo con un expediente kármico, como digo, de vidas anteriores. Entonces, normalmente no venimos con ese recuerdo. Nos dan la oportunidad de empezar de cero, de perdonar a través de los lazos del amor, que son los lazos familiares, porque uno no se puede divorciar de su familia. Entonces, el amor es lo que salda a esas deudas kármicas y por eso los elegimos como familia. ¿De familia te refieres hermanos, padres? Hermanos, padres y hijos. Hoy en día las parejas ya son más temporales, son kármicas, pero también podemos romper ese lazo. Sin embargo, los hijos, los padres y los hermanos no podemos romper ese lazo en esta encarnación y ahí es donde están generalmente las deudas más fuertes. Entonces, cada vez que hace uno algo, si se reporta una vida anterior, pues no está preparada la persona. Si no tiene esa preparación espiritual, no va a tener acceso a esas vidas anteriores. Entonces, estas herramientas son para la persona que, a nivel espiritual, su alma está pidiendo ya recordar. La primera pregunta, ¿para qué? Porque nosotros vamos dejando en cada encarnación como una parte nuestra. Es decir, yo puedo dejar a la sacerdotisa, al chamán que conecta con la sanación, a la sacerdotisa que conecta con la sabiduría, al templario que conecta con mi fuerza y mi poder interior. Hay partes nuestras que quedan en cada vida pasada que tenemos que recuperar, no solo las partes negativas, que al final perdonarlas es el regalo más grande, sino también esas fortalezas que traemos de vidas anteriores, necesitamos recuperarlas para cumplir mejor nuestra misión de vida. Solamente recordando se recupera. Solamente recordando se recupera y solamente recordando no sigues tropezando con las mismas piedras. No son dos veces, es un millón de veces repetimos y repetimos las mismas pruebas porque no aprobamos. Entonces, si recuerdas, es más fácil que lo pases al consciente y que transmutes. Sí, 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 porque eso de estar presentando es como una pesadilla, estar soñando que presento el mismo examen todos los días y pues si no estudié voy a reprobar otra vez. Y lo malo es que no es nada más soñarlo, ¿no? Realmente lo vivimos y yo creo que me gustaría profundizar un poquito en esto que dicen de tropezar con la misma piedra, ¿no? A veces vemos como patrones en nuestras vidas que se repiten y se repiten y se repiten y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por dónde le doy? ¿Qué tengo que aprender para que este patrón se deje de repetir en mi vida? Desde cuestiones a lo mejor de incapacidad para establecer una relación amorosa duradera o incapacidad para tener más dinero o incapacidad para tener un buen trabajo. Y son cuestiones que se nos van repitiendo. ¿A través de estos registros akashicos podemos descubrir por qué se nos repiten? Exactamente. Conoces el origen y en el momento que tú lo entiendes todo lo que está en el inconsciente es lo que te domina. En el momento que tú lo pasas al consciente y entiendes el mecanismo por qué, dónde se originó, es cuando lo puedes sanar y es cuando ya das el salto cuántico y no tienes que seguir tropezando. Sería la parte, digamos, la dispensa de ese karma. Hay una dispensa en conocer tus vidas pasadas que hacen, o la ley de la gracia que hace que ese karma desaparezca. Y yo les comentaría, a muchas ocasiones se nos va la vida pensando qué hice en otra vida. Sin embargo, tenemos que empezar por esta. Iniciemos porque tú estás repitiendo, porque tienes patrones de conducta que no te dejan avanzar o sigues teniendo relaciones en las cuales no avanzas y dices, no, es que yo dejé a mi pareja porque yo sufría ciertas situaciones y resulta que vuelves a chocar con la misma piedra y te sigues preguntando por qué. O es mi karma. Es muy usual que hoy en día. Es mi cruz y la tengo que cargar y no me voy a divorciar porque me toca a un hombre alcohólico y es mi cruz y así lo voy a vivir hasta la muerte. Quiero decirles que estamos en un error el pensar en eso y que es momento en que te des cuenta si tú estás viviendo una situación de esas que primero tienes que empezar a sanar ese momento, eso que tú estás haciendo hoy y de ahí todo llega por añadidura. A ver, ¿se podría en un momento dado, sin necesidad de conocer mis vidas pasadas y sin necesidad de inmiscuirme o involucrarme en todos estos conceptos, podría yo evolucionar en esta vida y hacer o corregir lo que debía supuestamente haber corregido en las anteriores vidas sin conocer mis vidas pasadas? Bueno, vamos a ver, existen dos caminos de aprendizaje. Uno es el camino del dolor, que es el camino del desconocimiento de las leyes espirituales, que en este caso la ley del karma. La ley del karma dice que todo lo que siembras lo cosechas, lo que no sabemos es cuándo y uno no recuerda cuándo sembró ciertas acciones, pensamientos y palabras de vidas anteriores. Entonces, por eso no entendemos y si miramos una encarnación, no hay justicia en una encarnación. Con la AISI recordaramos nuestras vidas anteriores. Entonces, el camino del dolor es el camino de la ignorancia, de la ignorancia de las leyes espirituales. Se puede llegar igual a saldar ese karma, pero a través del dolor. Y la otra es la del conocimiento espiritual. Yo prefiero saldarlo a través del conocimiento espiritual. Si no, generalmente lo podemos saldar, pero a través del dolor. Sería como, o lo aprendes por las buenas o lo aprendes por las malas. Se aprende por el dolor, sí, por el dolor. O por el camino de la ignorancia, ¿no? Mejor por las buenas. Entonces, yo prefiero tener el conocimiento y solucionarlo que no seguir aprendiendo a través del dolor. Estas leyes espirituales a las que te refieres, ¿quién las escribió? ¿De dónde surgen? ¿Quién nos las transmite como ciertas y válidas? Bueno, a ver, nosotros estamos en un universo material, de la materia. Nosotros somos seres espirituales que venimos del universo mental, que sería como ángeles, y venimos a tener una experiencia en el universo material. Es decir, en este caso, en la Tierra. ¿Hay otros experimentos? Seguro. ¿Me interesan? No. En este momento, a nosotros aquí, no. Entonces, vamos a dirigirnos en lo que tiene que ver con la Tierra. En este universo existen siete leyes que están escritas por Thoth, el Atlante, Hermestre y Megisto. Y tienen que ver con la polaridad, tienen que ver con la ley del karma, todo lo que siembras cosechas, en fin. El que quiera investigar, busca el equivalión y todo el Atlante, y va a ver dónde están esas leyes. Entonces, y uno, una de ellas es la ley del karma, que simplemente dice lo que acabo de repetir, todo lo que siembras cosechas. La persona piensa que hace las cosas y que no tiene ninguna consecuencia. Pero no solo los actos, las palabras y los pensamientos. ¡Qué difícil! Tienen consecuencias, exacto. Entonces, cuando uno sabe cómo funciona esto y entiende que venimos a un experimento de luz y de oscuridad, que la oscuridad es necesaria para nuestro aprendizaje, para nuestra experiencia y para nuestra sabiduría, uno empieza a cambiar, empieza a entender cómo se va moviendo todo. También, a veces pensamos que vamos a dejar nuestro karma para otra encarnación. No, 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 en esta ya vamos a ver lo que hemos generado a través de nuestros hijos, que es lo más doloroso. Oye, Eva, Mari Carmen, ¿qué pasa? Bueno, porque a muchas personas, a lo mejor, como desconocemos, nos entra un poco el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Ay, no, yo no quiero saber esas cosas porque yo no sé. Y a veces confunden las regresiones, ¿no? Porque historias que escuchamos de que le hicieron una regresión y se puso súper mal, y le hicieron una regresión y después no podía dormir, o le descubrieron lo de sus registros akáshicos. ¿Qué diferencia habría entre una y la otra? ¿Es lo mismo? ¿Cómo romper estos mitos para que nos animemos a realmente sanar en esta vida? Yo, general, las dos herramientas que utilizo es una, la astrología, en la que yo doy una información mental. Es decir, no es igual decirte tienes karma de abandono o de aborto de vidas pasadas, que ver tu aborto en un registro o tu abandono con un ser querido que está en esta encarnación. Una es una sanación mental y los registros akáshicos es una sanación emocional, porque tú lo ves, no te lo cuento yo, lo ves. Entonces estás sintiendo la misma emoción. En las dos herramientas, ya sea los registros o la carta astral que hago de vidas pasadas, yo hago una preparación espiritual en el taller de cuatro horas para recibir esa información y en la carta de 40 minutos para recibir esa información. Yo no doy la información antes de preparar el alma para romper con esos miedos y esos juicios y que la información no sea negativa para ella, sino todo lo contrario, que sea muy buena. Claro, que no te quedes peor de lo que estabas. No, no, no. Es una sanación, ¿no? Es para que la persona vaya a peor, ¿no? Claro. Y con esta gran oportunidad que tenemos que nos visita Eva Lunela en Tijuana y que viene desde Madrid, yo les voy a compartir los números de teléfono, el celular 664-156-4536 y con mucho gusto ella personalmente los puede atender. Todavía va a estar esta semana aquí en Tijuana y aprovechen porque la verdad tenemos mucho, mucho que aprender de ella. Y también nos trae a regalar esta revista que muy pronto estaré poniendo en sus manos. Ahora, salud en armonía, que también tenemos aquí toda la historia y todo lo que podemos saber de lo que son los cuarzos y mucho, mucho más. A las dos personas que hablen y nos digan qué es lo que les gustaría saber más sobre este tema. Mari Carmen, muchísimas gracias. Gracias.